Un Uruguay Un a México Esta va a ser la partida más elegante que va a tener el killer A mi si quiere que me mate, yo lo que quiero es romper ganchos Yo no quiero hacer nada, así que me puede matar de todos modos ya gratis Tengo 140 de pin, creo que va bien Con un poco de suerte baja ahora Esa skin, Fabián, es la nueva de Nancy No, la nueva de Nancy es de... Es un pantalón Es un pantalón... No, pero no digo la skin, digo la cara Ah no, la cara no tampoco Ah no La cara es un pelo como más rizado Tipo al que usa en el skin el de la blusa roja y el pantalón negro Yo con Nancy tengo la skin esta que es tofea, de camiseta roja y los pelos ahí alborotados No, esa no me gustó a mí, pero es como ese pelo A ver, yo me la pille porque cuando salió no había ninguna otra skin con Nancy, ¿sabes? Era la primera, era la novedad y tal Ah, ok, ok No, yo lo voy a comprar esta semana ya Que acaba esta semana, voy a comprar el nuevo de Nancy ¿El nuevo? Ajá Ah, el de Nancy y de Steve Ah, vale, no, no, el de Steve ese, el de Jonathan ese, el de... Ajá, bueno, la skin, pues O sea, es la skin, pero es la variante ese, ¿no? Es que, yo siento que, de todos modos, mejor desde un inicio hubieran puesto... No sé, al menos yo prefirí, hubiera preferido que hubieran puesto a Jonathan desde un inicio Sí, pero es que Steve, es que son los dos muy importantes A ver, yo habría metido a Dustin y a 11, ¿sabes? Ah, podría ser, pero es que el problema es que comparado con los demás de los juegos son niños, exactamente Coño, pues que los pongan ahí 11 con 20 años, acaba de cumplir los 18, ya está Ya creció A mí, mi personaje favorito es Dustin ¿Dustin? ¿Cuál de todos es Dustin? No me acuerdo todavía Es el que habla raro, el que es muy... Ah, ya sé cuál, el de la gorrita El de la gorrita, sí El de la gorrita, sí El de rulitos Porque Mike es el pendejo de los lentes, el negrito El gordito No, a mí los otros tres son unos osos El negrito no me acuerdo cómo se llama Eh... no sé Lucas Lucas, Lucas Lucas Intervención corrupta Vale, yo... los ganchos que quito no hacen ruido, eh No asusta, seguro Intervención corrupta porque yo aparecía lo de un motor como si nada Sí, sí Mira, una llave morada Ahí, ahí Una llave morada Uy, Demogorgon Qué rico Mira... Cuanto estamos hablando de Stranger Things y llega el Demogorgon No me vio, no me vio, no me vio, si me vio, no me vio Ah, en serio, no Puta no Ah, no No O no Me está buscando por aquí Oye, si veis cajas en los cofres, dejádmelas Mira, Dani Te puso a revisar los dos gatilleros y como no me vio, mejor se va Está en el medio ahorita Mira que nos llegan por estar jugando en el closet Acabo de salir del closet, Dani Sí, vi Que no vas a totem mientras Yo estoy quitando el totem también Ok Hola, este generador Yo voy muy de chiripo a las risas, si me mata, la verdad es que me la soda, eh No, recuerda buscar los grifos azules Puta, me asusté Estoy buscando el grifo, a ver si lo encuentro Nosotros creo que no lo vemos, eh Si no, no te cuento Si no, no te cuento No se yo, eh Nosotros solo lo vemos a menos de que tu estés al lado de él, Gabi Si no, no lo vemos Mmmmm Uy, mierda Tengo miedo Hagan auxilio Lo que me vio, me vio, me vio Lo estoy reparando un motor que estaba a la mitad Ah, ese es el que estaba haciendo yo entonces Ah, ahí me vio Yo lo perdí Yo me estoy curando como si me valiera verga detrás de él No me vio No me vio Estoy en palé pero... No me vio, no me vio como vergas, no me vio No, yo no estoy tan lejos, Gabi No, no me vio como vergas Ay, no mames No, no me vio como vergas Ay, no mames ¿Para que la agarre? No me vio como vergas Excelente Te he visto, eh, Nani Se fue a curar a... Vale Vale, estoy aquí al lado de Fabian Vuelve Vuelve Ah, voy a ir al motor del medio ¡Opale! ¡Está alojado! ¿Eh? ¿Por qué se nos frena el personaje, de repente? Ok, se fue Hizo un huequito Al frente para hacerse Está haciendo TP a... No sé a dónde ha hecho el TP Aquí al frente mío, como en la casita Abandonada que está en la esquina Por allá Lo he hecho Thank you Espera Yo te digo si sale atrás ¿Viene conmigo? Voy a cagarle su TP Me... Me deja O... no sé Me parece que lo escucho, pero... Está ahí atrás Sí Cae en el cofre... Eh... Adam Voy, voy, espera, coño, ¿quién hay aquí? Sí Yo, yo, yo estaba ahí Ya me fui Recuerden que hay cheve morada, ¿eh? Por si acaso De allá verlo Ya acabo un motor ahorita mismo, ya Ya acabo un motor ahorita mismo, ya El del centro Vale ¿Alguien rompió totems? Por casualidad Yo... Yo... Ya nada más Y... Ah, que se hace aquí Ah, ahí ya me vi Vale Ah, pues ese motor de ahí, creo yo Este, porque sí está en el centro de los portales Ya en los de los bordes Ya en los de los bordes Yo sé ¿Dónde va, Adam? Hacia mi izquierda, detrás mía Muy fuerte Está poniendo un portal Cerquita de la montaña Y se va Creo que estará aquí al lado No, aquí al lado no está ¡Eh! Sí, lleva el... No, no, no Ok Creo que no lleva... No, no, no Cúrame, Gaby Vuelve hacia donde están ustedes, eh Esto me da tiempo Quita, quita, que viene, que viene No, viene, por Va a venir hacia mí Si puedo el motorcito Ok Ok A tu derecha de ese motor estoy haciendo otro A tu derecha Enfrente de... De la cabañita de la... De la... del central Eh, vale, hay una llave morada aquí, eh En el sac ¿Dónde estás? Al lado del tractor Sí Ok No se viene, no se viene, no se viene, no se viene ¿No te coge, Gaby? No ¿Por qué viene pa' acá? Cuédate si puedes, ¿de pronto? Ve haciendo el record Estoy haciendo el record Sí, en eso estoy Vuelve, eh Joder, puta Está revisando el motor otra vez Ok Ok, ya no Te pueden levantar Tengo el record, eh Voy No sé si llego, eh Voy a colgar a Fabi justo al lado, mi, espera ¿Te ha visto, creo? No, no te ve Sí, espera Vete, vete No, pero no vayas hacia allí, que está el killer Espera, espera Sí, no, no, yo se me atoré con la roca esa El motor, el motor, el motor, el motor Ay no, lo bajó tanto, en serio Ya va pim pam pum, el pendejo ese Se queda contigo en el sac Atrás tuyo, Fabián, él tiene un portal Más en la esquina ¿No lo habías quitado? No, hay otro ahí porque yo fui y no lo pude quitar Ah, ok Ok, ahí está Ok, ahí, ahí, ahí Ehh, si tenéis borro time, sacadle vosotros a Gabi mejor, eh Sí, porque estoy en cuelga Le voy a hacer ruidos saboteando ganchos Si vendrá la pillada Aún no ha salido Está conmigo Está conmigo No pueden ir por favor Por Gaby Está conmigo acá dando vueltas No, no, está conmigo Tiene que venir alguien fe Uy, 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 uy Voy a sacar el turbo Ay, no me trabo Cagas, Gaby, cagas Vamos los rápidos, creo Sí, porque si no Va para allá, eh Ahora está aquí caqueándolo Vale, ha cogido un portal y se ha ido Busqué un poco Uy, creo que la vio ella Voy a suponer que sí Me quiere tonelar a mí No, no, no me ha visto ¿Me saquéis alguno? Sí, estoy Yo de cerca Vamos los dos Y logramos Ay, me dio, me dio Me dio, me dio Se atrás Ay, no, punto No, no, no Tiene una trampa allá atrás, eh Sí, es lo que estoy viendo Si quieres Cúrame, cúrame, cúrame Listo Ah, puta me dio El motor del SAC estaba bastante hecho, eh ¿Hacia dónde van ahí? Está enfrente A la casa Vale Voy a ir al SHARE A ver si puedo A ver si Está rodeando Hacia un portal Quizá va del transporte Creo yo Ok Voy a romper el portal Thank you Uy, no, viene de ese lado Dejo esto Yo había visto un Toten antes Pero no me acuerdo Onde estaba Va por ti, Gabi Por el portal Uy, sí Lo logré Buah, el motor del SAC bajo del todo Tiene ping-pong-pong me parece Joder Sí, sí lo tiene Vení ¿Eh? Échame una curadita Ah, pensé que estaba curada Me cago en todo Busquen la, la... Ahora sí ya les va a aparecer La trampilla Es verdad Busquenla, busquenla Busquenla, busquenla Me ha visto No tiréis el pared del SAC Me deja ¡Fuaz! Está con miedo Pero eso es o muero Todos morimos La llave la tienes tú, Gabi Tengo la rojita también ¿La roja es serena? Sí A ver Vale, en el SAC no la veo Pum Killer Manuco de Colombo Está conmigo, eh Valle del Cauca, Cali Y allá soy yo también Ay, no la veo ¿Estará dentro de la casa? Puede ser Ay, no la veo Esta vuelta A ver, voltea atrás Espera Ay, acá está Ven, vente, vente ¿Dónde estás? En el tractor amarillo No sé dónde está el tractor Es detrás de la casa Ahí, ese que tienes justo enfrente, Adam Ese de ahí Del otro lado Vente por acá, vente por acá No sé si llego, eh Corre, corre Ábrela ahora Tú ábrela ahora Tú ábrela ahora Para que salte Abre, abre Ahí estás, ahí estás Vétete Joder Se cagó el killer Vale, tiene pena Llevar la llave Guau Ocho Bastante tonelero Cuatro bancos Bastante tonelero Quiero ¡Gracias a ver! Gracias.